Segundo bloque de nuestro programa, estamos en el recontra verano, me encantamos el verano, 100 grados de calor, así, no sé, fuego encendida por las calles, santiagueña, 3 de la tarde andar por la calle me fascina, todo el mundo está durmiendo, yo ando por la calle, no sé, no tengo sueño, cualquier cosa y todo el mundo duerme, yo quiero hacer algo a esa hora o por la mañana, cuando 11, 12, cuando ando por el centro, por ahí, me encanta, amo, amo el calor, me encanta, amo, sol, no te vayas nunca, creo que estoy justo nacido en la tierra indicada porque amo el calor, la verdad, me encanta y justamente estamos en el parque Aguirre donde venimos todos los fines de semana, todas las familias santiagueñas a disfrutar de un mate, los chicos en los juegos y demás, que le estamos pasando genial con todas las bandas acá en nuestro programa. Pero ahora los presentamos desde estudio, desde allá, desde el estudio, a ellos que ya vienen imponiéndose en el Chamamé, ellos son del interior de la provincia de Santiago del Estero, esperamos tenerlo pronto en nuestro programa, seguramente va a ser así. Lo presentamos, vienen marcando un estilo, un estilo propio en Santiago del Estero, pero vienen recorriendo muchos escenarios de la provincia y no, y fuera de la provincia también, yo los conocí hace poco, pero ya tienen su trayectoria, vamos a escuchar y a disfrutar, corre a la mesa, a la silla, no sé, si está tomando el vinito, el matecito, a bailar Chamamé, les parece, pero de Santiago del Estero para el país Los Cachapeseros, vamos. Esto es lo nuevo, lo que se viene muy prontito, che, lo que ya salió, hermano, a ir las cejas de corazón, lo nuevo Los Cachapeseros estrenando esta noche. Hoy, sin querer me he dado cuenta, que tú no eres feliz, que sufres y lloras, y, que aún te acuerdas de mí, no, no me alegres que tú llores, me duele, que no seas feliz, pues, aún te quiero, y, si tú quieres regresa a mí, no me importa, que me hayas cambiado por él, no me importa, que la gente diga, al verte conmigo, yo le quiero a él, no me importa, que la gente diga, que la gente hable, si aún te quieres regresa conmigo, lo demás, no me importa. No me importa, mi amor, que me hayas cambiado por otro, todavía te sigo queriendo, chaco, querido, gracias por todo, gracias por este hermoso año, que estamos viviendo, arriba, listo, Pairín. Hoy, sin querer me he dado cuenta, que tú no eres feliz, que sufres y lloras, y, si tú quieres regresa a mí, no me importa, que me hayas cambiado por él, no me importa, que la gente diga, al verte conmigo, yo le quiero a él, no me importa, que la gente diga, que la gente hable, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás, no me importa. ¡Juego! ¡Alegría, gente! Y señores, ya se viene el concurso de Chávame, presiento para el primero, y él para el segundo, aquí está la señora, con los premios, vamos. ¡Arriba los corazones, Chávame, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Bien, bien, 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 Chávame, fiesta, fiesta, fiesta! El costumbre de corrientes, de alegría en el avance, que al escuchar en los cineras, se ha agarrado las cuerdas, al bravío en Paracá, y abriendo música y cancha, y guayra para bailar, las gotas y las escuelas, allá nadando la tierra, porque van a zapatear. ¡Arabón, Marquito! ¡Sigue, sigue! ¡Cheve, cheve! ¡Estos son los cachas peseros! ¡Venta, recola! ¡Venta, recola! ¡Venta, recola! ¡Venta, recola! El amigo chino, comanda. Para el amigo Brauer, el gringo que se vino de Santa Silvina, Chaco. Otro de los nuevos, incluido el nuevo disco. ¡Compren, chicos, compren! Ayer llegó de Buenos Aires lo nuevo, los cachas. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Arriba los corazones, cheve! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Y entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor